Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Hoy quiero compartir con ustedes una comparativa de dos fragancias. Quiero darles mi opinión y punto de vista de qué tan parecida pueden ser estas dos fragancias. Así que espero me acompañen. Esto es Locura por las Fragancias. Bienvenidos. Como dije anteriormente, la comparativa de estas dos fragancias es Amoach Interrutmen y Har Har Safran Midnight Wolf. Ya hice las comparativas. Es súper esencial tener las fragancias mano a mano, porque ahí uno puede ver la diferencia, puede notar la sensación olfativa en la salida, en el secado. Vamos a comenzar con una pequeña reseña de ambas. Estas fragancias, ambas, son bestias, son Miss Mouth en salida. Son fragancias que van proyectando dos metros cuando las aplicamos. Y lo mejor de ellas es que son fragancias que gustan bastante. No son difíciles de gustar o de percibir a una primera o segunda sensación olfativa. Lo digo porque es lo que a mí me evoca, es lo que yo percibo en ellas. No son fragancias tan densas y profundas, pero con esta especie de aromas un poco retadores, un poco sucios, animálicos, como por ejemplo, Mancera Wilder. Acá tenemos una Beast Mouth de la casa de Mancera, pero muy recordadora, muy difícil de gustar. Su percepción aromática es animálica, una sensación sudorosa, terrosa, mucho musgo, muy difícil de digerir, de gustar. Hay que darle bastante oportunidades, pero también te tiene que gustar las fragancias pesadas y como te digo, animálicas, muy difíciles de un aroma de gustar a las masas. En cambio, en estas dos que tengo acá, que son muy, muy parecidas, su percepción aromática es exquisita, es exquisita. Aparte que en el fondo tiene esa sensación dulce, que da como una percepción cacao, vainilla. Es de ganar, a pesar que tiene esta nota de incienso, cuero, es ahumada, todo eso es de gustar. Por eso le doy la diferencia entre Mancera Wilder, que es una francia muy difícil de digerir y de gustar a una primera, o segunda, o tercera sensación al Pativa. Fragancia de Amoach, que fue lanzada en el año 2012, y es de la familia olfativa Ámbar para hombres. Los acordes que predominan en ella es lo ambarado, lo balsámico, lo cálido especiado, lo fresco especiado, ahumado y amaderado. Esos son los acordes que predominan en Amoach Interlumet. Mientras que el Midnight Oath de Har Har Safran, tengo entendido que fue lanzada en el año 2019, es de la familia olfativa Ámbar especiada para hombres. Y los acordes que tenemos en Midnight Oath son exactamente los mismos que en Interlumet Amoach, a diferencia de que aquí se agrega el acorde Uth. Es la única diferencia. Y la familia olfativa, que también ya sé que acá es amaderada, ambarada, y aquí es especiada, ambarada. Ambas falancias comparten los mismos acordes, a diferencia, como dije, esta trae el Uth. Y la diferencia de notas son, en las notas de Midnight Oath de Har Har Safran, tenemos como nota de salida, orégano, pimiento morrón y bergamota. En el corazón tenemos incienso opopónaco, ámbar y lápdalo. Y en la base tenemos madera de Uth, cuero, patchouli y sándalo. En Interlumet Amoach, en las notas de salida tenemos orégano, pimienta y bergamota. En el corazón tenemos incienso opopónaco, ámbar y lápdalo. Y en la base tenemos cuero, madera de Uth, sándalo y patchouli. Esas serían las notas de esta fragancia. Si se pueden dar cuenta, son las mismas. Cambia una que otra nota. Por ejemplo, pimienta negra, pimiento morrón. Incienso de olíbano, incienso. Es la única diferencia que hace de una de la otra. No hay más, no hay más diferencia. Fragancias que son súper penetrantes, como dije, van a un metro de distancia de nosotros. Tienen muy buena proyección, tienen muy buena estela. Y en durabilidad, no hay ni de cero. Son muy buenas las dos. Son fragancias que son para alguien, desde mi percepción, 26 o 27 años en adelante. Tienen una sensación que evoca lujo, que evoca modernidad, prestancia, formalidad. Eso es lo que yo siento en ellas. Son exquisitas ambas. Y claro, porque tienen esa esa tonalidad especiada oriental, como dicen todos, de jeque. Entonces maneja esa sensación de alguien que tiene un porte, que tiene ya su vida hecha y derecha, donde maneja muy bien todo lo que es negocios o en una situación de jefatura. Los maneja a la perfección. Eso es lo que evoca estas dos fragancias. Una persona distinguida, de prestancia, de lujo. Son bomba en lo que es durabilidad. La única diferencia de una de la otra es que en Amwatch tenemos una ventaja de al menos dos horas de durabilidad. Y en Midnight Uth tenemos esa desventaja. Pero esa desventaja que tiene Midnight Uth, que es más o menos de Dora, a diferencia de Amwatch, está dentro de un espectro en que siguen siendo mismos. Ejemplo, está 11, 12 horas, está 9 a 10 horas en piel. Entonces sigue siendo bomba ambas. No se queda atrás Midnight Uth. Ahora, aromáticamente, ambas fragancias son casi idénticas. Sabemos que, o para los que no saben, son fragancias que en el núcleo aromático es el orégano con el opopónepo, que es una sensación de notas orientales apuntadas a notas orientales especiales con un fondo dulce. Todo esto, obviamente, lleva el cuero, que le da esa robustidad a la fragancia, el incienso, que le da ese toque ahumado, la pimienta, el sándalo, la madera de Uth, el patchouli, que sigue dándole más fuerza a esta sensación balsámica especiada a la fragancia, a dos. Entonces, apunta a eso la fragancia. Es una fragancia con notas orientales, con peso del cuero, del lápano, de este incienso que le da esa otra connotación ahumada. Y el opopónaco con el ámbar, que le da este punto final, que es una sensación dulce. Un dulce como una vainilla o como un cacao, pero incienzado, ahumado, exquisito. Muy, muy, muy exquisito. Y eso es lo que hace que esta fragancia, a pesar de que sea especiada, con mucho cuero, con mucho incienso, con patchouli, con el lápano, que tenga esas notas que son bastante robustas dentro de la perfumería, el opopónaco le da esa sensación que da, que gusta inmediatamente la fragancia. Da esa, esa, digamos, esa sensación amigable que llega a todos, llega a todos. Y ambas, ambas, ambas disparan muy, muy parecidas. La única diferencia que veo yo, amigos, cuando me atomizo esta fragancia, ambas, es que en Amuach tenemos una sensación más picante, más pimienta. La pimienta es más predominante en Amuach que en Midnight Oath. Y de hecho, Midnight Oath es un tanto más dulce que Amuach. Amuach va a, sobresale, digamos, más esto ahumado, este cuero amaderado, el orégano, y ese fondo del opopónaco, con el ámbar. Y acá sobresale mucho más ese opopónaco y ámbar. Entonces le da esa sensación más dulce a Midnight Oath que a Interrupt Amuach. Es la única, amigos, es la única diferencia que veo de una y de la otra. Por lo tanto, para las personas que no han encontrado Interrupt Amuach, o que simplemente está fuera de su rango porque esta fragancia está un tanto elevada en precio, yo, como opinión personal, aconsejo totalmente, recomiendo Midnight Oath. Es muy, 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 muy parecida, creanme. El parecido, yo doy un porcentaje a veces de fragancia de un 90, un 80, pero exactamente no es un 80, un 70, más o menos es un aproximado. Acá hay un 98% en su parecido. Y por qué la recomiendo, porque a pesar de que tiene menos fuerza que Amuach, pero dentro del espectro de fuerza, sigue siendo una fragancia que dura 9 horas. Entonces, es muy recomendable para este invierno que se aproxima, totalmente. Así que para los que no tienen Amuach, no pueden acceder a ella por algún precio, o simplemente porque no la encuentran, yo recomiendo Midnight Oath de Har Har Safran, totalmente. Entonces, en mi humilde opinión, amigos, esa sería mi opinión personal de estas dos fragancias, o de estas grandes dos fragancias. Es exquisitas ambas, muy, muy exquisitas. Espero que este video haya sido de utilidad para los que tenían alguna duda sobre Midnight Oath, que tan parecido puede ser a Interfruta Amuach. También espero que haya sido de su agrado, obviamente. No olviden suscribirse al canal para que en un video futuro nos volvamos a encontrar. Ha sido un agrado, y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.